ahí llegó santiago matías a miami papá comenzó a tirar puya mi amor yo vi un vídeo de uno por ahí eso fue de una vez tirando de puya de al mañanero de y también a brea frank por eso es que el retraterreter no lo visita señores los muchachos están fronteando en el 2023 con habitaciones de hotel pero me cuentan las habladas de que brea frank dice que el primer día no pudo transmitir nada porque se le cayó la transmisión una micro sonotó yo hasta una costa y el equipo dice que está maquillado que el diablo ay dios mío la boca como que la universidad de la calle no tiene calle ay 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 estos bochiches están fuertes mientras el mañanero comenzó a transmitir desde el mismo estadio oh my god esto y mucho más en adonis tv show adonis tv show en pelota ahora nos vamos en pelota y en transmisión ahora claro cuidado cuidado sí porque nuestro equipo dominicano ha traído mucha controversia no solamente en el play no fallando fallando con el guante y con la pelota no ganamos noche sino pero también hubo mucha falla que han pasado en la parte también en la parte armoniosa no en la parte el equipo en la logística no de periodistas invitados que fueron a cubrir ese evento que todavía se está llevando a cabo no ese mundial como le llaman de todos los peloteros y traemos a corona si lo vamos a traer si con dios delante bueno lo que ha traído el sazón que ha traído este proyecto este evento mundial de béisbol llámese así es que don brea frank no pega una si don brea frank le han caído todos los palitos al pobre don brea frank en todos los ángulos ahí está brea frank corriendo bien brea frank que se vendió se ha proyectado como la figura emblemática de este evento no porque la que la portada don brea frank fue que grabó el comercial que significa no le da ánimo al pelotero al atleta para que bate plátano power ahí está con la cara de mahuazó de mahuazó así de haití y le pusieron cuatro mates plátano atrás y un paño y una vela y un cachimbo un cigarro que lo que parece el brujo de chanel cuando echa un gallo si ponen si ponen si ponen otro no recibe el cariño los aplausos que sintió él la noche cuando agarró el micrófono ah tú viste esa parte cuando como ese estadio completo ahí se demostró la figura quién es brea frank allá afuera cuando él agarró ese micrófono se quería caer ese estadio hay búscalo con un animador un animador no una figura internacional la figura y él como figura se ha anclado y se ha apoyado en eso qué pasa que él se llevó todos los equipos de aquí la logística para transmitir como han hecho todos los muchachos como lo hizo el boli del mañanero que llevó su equipo no santiago matías llevó su equipo para transmitir desde el play desde allá qué pasa que don brea frank tuvo mala suerte los equipos picapollo que llevó sí porque son chinos copia china que llevó el privando en tacaño y vaina que le fallaron y en el primer inicio de transmisión se volvió un peo qué pasa que su mismo compañero le estaba maldiciendo a brea frank sí porque acuérdate que ir de república dominicana miami a transmitir oye con tanta ansia tú de transmitir un cométela sí sí comértela y vienen los equipos y no funcionan es una baja para ti sí pero esos equipos no lo llevó él sí sí alquila ya papi perdón es parte del equipo de la cámara y cosas y se la llevan eso sí pero la cámara sí claro de transmisión en vivo sí sí se lo llevan se lo llevan es que sí te voy a decir la verdad te voy a decir la verdad aquí hay mejores equipos que ya que o sea los equipos que siempre que técnico cuando tú vas a contratar grabaciones lo de aquí lo de aquí son mejores claro porque aquí es que aquí es que tenemos la temática de ese tipo de ya de de red y aquí somos ya los principales que vivimos de eso tú mentiras ya fuera no allá afuera aparecen algunos pero sí sí entonces qué pasa que ellos comenzaron a frontear no solamente también con hechas hechas vainas con las transmisiones también con el hospedaje con el hospedaje de los hoteles que ellos hacían así alarde que yo me me hospedé en un hotel de cinco estrellas y brea frank se hospedó vamos vamos a ver a ilustrarnos con el corte que nos tiene nuestro amable director a ver el fronteo por dónde andaba vamos a ver adelante el cansado del viejo sí yo vi un vídeo de uno por ahí que yo creo que es un destacamento la que estaba hoy vamos para allá este es el dos estamos aquí pero en bric el bric el es esto no es de que de que para allá para forlores no para el infinito te lo de ustedes bien sí pero ahí está don samuel sí mira generalmente a mí me da risa cuando yo veo personas o escucho o leo comentarios de que a porque ustedes nos sueltan a santiago señores pero ahora mismo ustedes abran abren las redes y lo que está es santiago peleando con el boli antiago peleando con 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 brea entonces qué hacemos no vamos a hablar de 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 anuel y su hija de yailín porque esa gente es tan delicada si tú dices algo positivo de una vez hay ofendiste a esa a esa dama felicitarla a ella felicitarla y ya entonces ya no podemos hacer más nada porque esa gente no quieren que hablen de ellos hay que hay que dejarlo tranquilo ahora de quién más vamos a hablar de nadie más porque no hay más nada en el tapete que es la pelota y ahí mismo en la pelota se embarró santiago y se embarraron brea franc se embarró todo el mundo entonces ahora que estamos en pelota y en este show mediático que tienen este tipo de personas es verdad que este muchacho santiago se puso a frontear y que que están en una una suite que para acá y para allá y para acá y brea y también luisin le contestó le contestó luisin le dijo que él tiene dos apartamentos allá que cualquier cosa que que le haga falta a alguien que le que le tire inmediatamente o sea diciéndole ustedes están alquilando apartamentos a hoteles que no son suyos pero más sin embargo yo tengo apartamentos aquí que son míos o sea fue un aquero seo que le tiraron a santiago y ese se quillo santiago y ahí mismo viene brea también y le dice guau en el 2000 23 fronteando con 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 edificios con apartamentos por eso que le trata gente no visitan ustedes sí y y mira él tiene la razón porque qué pasó ahí o brea brea sí y qué pasó ahí ahí está el corte que se quedaron en una o sea como que nadie le va a querer hay corte por eso es que los extraterrestres no visitan señores los muchachos están fronteando en el 2023 con habitaciones de hotel pero por el amor de dios señores vamos a frontear con otra cosa una habitación de un hotel son 200 pesos loco la noche eso es lo que yo no entiendo porque por ejemplo aquí frontean que tienen millones que tienen muchísimas empresas y todavía diariamente viven fronteando con cosas que no son gran gran vaina que tú dices cuál es la desesperación de decir que yo tengo porque todos los días están diciendo yo tengo y todos los días están comprando vehículos lujosos como que ellos tienen miedo que la gente la gente no crean que ellos tienen como el alfa mira da pena que uno no suelte el alfa pero un ejemplo el alfa todos los días está fronteando que compró unos tenis de 35 mil dólares que compró una cadena de un millón de dólares y todos los días con una vaina todos los días con una vaina como con un miedo de que la gente no le crea yo no estoy entendiendo esta vaina hasta cuándo que vamos a llegar bueno usted que entiende yo sí entiendo mira cuando a ti te regalan tu primera bicicleta con autores muchachos a mí esa es la felicidad hasta usted fue una burra mi primera bicicleta fue una burra y la aproveché esto es serio señores miren yo creo que viene mucho trabajo para los psicólogos de este país que se reparen porque lo que yo estoy viendo esto esto no es normal esto no es normal porque como dice samuel los ricos de cuna lo verdadero millonario no andan estrujándole al otro nada y como dice brea en su comentario de los de los extraterrestres que no visitan que no visitan miren lo que pasa que brea frank es un tipo que se dio buena vida ya y buenos hoteles le pagaban todo y brea frank no tiene que estar yo nunca había abre a frank hablando por ejemplo a los fox que dice que él tiene apartamento en miami que yo vi un vídeo una vez que él subió mira mi vaina que esto que lo otro entonces si él tiene un apartamento en miami que él busca un hotel es lo primero porque si tiene un apartamento se supone que lo yo conozco la casa de miami que todas tienen tres y cuatro habitaciones una belleza una belleza y si no tiene un espacio grande que hacer dice muchacho vamos vamos aquí a pasarla bien en mi apartamento hubiese elugiado más decir aquí estoy en mi apartamento en miami en miami en el mío y le había quedado mejor claro estoy en mi apartamento con mi equipo donde estarán los otros si él quiere frontear si lo que quiere joder porque los señores miren tarde o temprano los fanáticos de alofocer estos que están aquí con nosotros todos van a decir chanel chanel tenía razón porque porque siempre he dicho aquí que ese muchacho se le hizo un daño un daño grande todos esos seguidores este poder que tiene santiago le hicieron un daño no va a terminar bien no va a terminar bien porque porque él no está durmiendo no está durmiendo porque él está pensando en lo que va a hacer el otro para joderlo él no está pensando en lo que él va a hacer mañana sí él está pensando fulanito sacó la cabeza pan déjame mocharse la y usted no es feliz así deje que el otro trabaje se está metiendo con brea frank un infeliz porque yo digo que brea frank un infeliz samuel chanel que trabajamos con él en telemicro que lo conocimos un arma dio un tipo que nunca se le subió el sumo a la cabeza pacco y chanel fueron de gira los estados unidos la primera invitación a la radio ya con con brea frank y el chino muchachos ustedes están aquí sí lo voy a traer la emisora la humildad de brea frank vale más que lo cuarto que tú tienes sucio no usted está equivocado no diga su opinión pero no me diga que yo estoy equivocada pero no me diga que yo estoy equivocado te voy a decir porque le voy a decir a ustedes porque a los espectadores señores aprendan a comentar a hacer crónica coherente para que la gente le entienda pero usted usted comienza a defender a brea frank usted no sabe que brea frank que era la figura o es la figura de ese evento aprende a hablar brea frank lo que se critica es que brea frank fue a transmitir allá como líder como figura de ese evento la la el buquincinia de ese evento y sin embargo no pudo transmitir el primer día pero no fue a transmitir ese evento espérate sí 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 él fue a transmitir la uca no a su programa no 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 están equivocados ustedes déjame hablarte no déjame hablar su programa no no estoy hablando del programa desde el principio lo dije no pero usted dijo el evento usted dijo el evento que la que ya viene porque brea frank es la figura de ese evento de cuál evento no la figura del evento dominicano pues la figura son los peloteros no 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 hable de eso él es la figura representante de la república dominicana no la figura son los peloteros que van ahí el equipo el equipo él es la imagen él es la imagen no señor él es la imagen está hablando mentira la gente se hizo un comercial con él representando otra cosa aprenda eso a la presidente representando a la presidenta que patrocina que patrocina pero ya se está hablando aprendan esto señores entonces abre a frank no se le perdona no se le perdona todos los huevos que cometió allá cuáles fueron primero que él transmite quiere transmitir su programa desde allá y los equipitos chinos que compró que llevó le fallaron con dos iphone fue que fue no se lleve de este segundo segundo porque se ve el fronteo de los pedajes de las habitaciones de los hoteles porque frank como figura también de este evento representando a la república dominicana estaba en un suburbio hay una vaina no mentira entonces de donde grabó él de donde grabó él eso es miami yo conozco esa zona los suburbios mentira si hay tira está en un edificio viejo todo está al lado ok entonces déjeme decirle que no se le perdona a brea frank es porque porque brea frank plátano power el hombre plata él nos lo vamos a majar y nos lo vamos a comer con yuca brea te comieron a ti te comieron a ti con yuca no se lo comieron nadie el que le falle una transmisión que le falle le falla a cualquiera porque le puede fallar hasta por el internet no me venga que por los equipos si le falló cuando viene a ver fue por el internet tuvo un problemito una vaina por el internet los equipos si se dañan ya no se puede transmitir no creo que fueron los equipos si le falló el internet que tiene que ser potente fuerte por la transmisión él en su momento va a explicar claro está que pasó con que no pudo transmitir no ya la gente lo sabe ya no la gente lo que está en el cielo tú yo se lo dije que ya eso es eso es eso es no crean nada de lo que dijo no 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 brea frank deja ponerte en vamos a poner en contexto esto no 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 la verdad con la coherencia que le hizo brea frank te voy a dar un consejo brea frank hermano querido sabe que te quiero hoy lo que te voy a decir diablo lo quiere no no espérate pero no habla claro pero pero no espérate pero brea deja de estar fronteando contra santiago matías te voy a decir las razones de por qué tú no tienes dinero para hacerle sombra santiago matías oye bien brea tú no ganas dinero en este país para para tú echarte vaina con santiago matías y nosotros divorcia divorciate de eso vamos a dejarle a santiago todo cuando cuando esto comenzó aquí le va le volan arriba santiago sí a esto no y todavía le voló no hay todavía nosotros no hemos quedado porque este se ha vendido no sé qué pasó con este este momento santiago lo bloquea a quien yo me vendí lo bloquea tú te vendí lo he invitado tres veces a santiago y santiago te ha dejado esperado 7 veces voy hoy voy a hoy santiago santiago matías un asqueroso que es lo que tú me estás hablando está defendiendo vea santiago un asqueroso que santiago matías ahora eso es lo que tiene que decir la verdad santiago matías un raquilloso con cuarto ya ahí estamos de acuerdo entonces ahí estamos de acuerdo un pobre con cuarto un pobre un infeliz breafran desmóntate ese barco breafran está bien breafran está bien con dinero que ha ganado mucho dinero mucho dinero y no hace bulto así como venga breafran tiene su cuarto cuidado y preparado no 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 no